¿Cuál es el valor de MN si se cumple que M cuadrado más N cuadrado es 45? y también se cumple esta otra expresión como vemos por acá suma elevada al cuadrado entonces podemos pensar en una de estas dos fórmulas ¿en cuál? en esta verdad porque es la única que tiene suma suma de dos números elevadas al cuadrado tal como está entonces primero esta fórmula lo vamos a aplicar ¿en dónde lo aplicamos? ¿dónde aparece por acá? aquí aparece ¿verdad? entonces aquí lo vamos a aplicar a ver, acá la fórmula dice el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado acá el primero es M, el segundo es N, o sea M como si fuera A quedaría entonces M al cuadrado más dos veces A por B, o sea M por N ¿qué más? más, ¿más quién? B al cuadrado, o sea N al cuadrado entonces ya hemos aplicado la fórmula para esta parte y es igual a 98 así que baja el 98 ya está ¿tenemos algún dato? sí, fíjense M al cuadrado más N al cuadrado es 45 aquí está el M al cuadrado y aquí está el más N al cuadrado entre los dos se convierten en 45 así que 45 viene por acá listo ahora, ¿quién baja? el 2MN, ¿verdad? baja más 2MN ¿quién más baja? baja el 98 no baja el M al cuadrado tampoco baja N al cuadrado porque entre los dos se convirtieron en 45 listo como me piden hallar MN tenemos que despejar MN que se quede solito y para que se quede solito ese 45 y ese 2 tienen que desaparecer el primero que se desaparece es el que está sumando o restando en este caso 45 así que por acá se queda MN por acá se queda también 98 y este 45 se traslada acá, ¿qué signo tiene? no se le ve pero se sobreentiende que es un más cuando se traslade para el otro lado va a cambiar de signo ahora va a ser menos 45 siempre que un número se traslada cambia de signo listo ahora ya podemos restar ¿cuánto es? 98 menos 45 53, ¿verdad? 53 listo ahora solamente nos falta deshacernos de ese 2 como el 2 se está multiplicando se va para el otro lado dividiendo siempre que un número está multiplicando pasa al otro lado dividiendo así que acá queda MN solito por acá el 53 y ese 2 se pasó a dividir y listo me preguntaban ¿cuál es el valor de M por N? acá lo tenemos es 53 sobre 2 respuesta final ¿cuál es el valor de MN? 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 ¿cuál es el valor de MN?